Hola, ¿qué tal? Os voy a enseñar un poco que hoy pincho aquí, bueno, pincho, organizo junto a un amigo mío una fiesta temática gay y lesbiana, que se dice, ¿no? Ahora viene el gracioso que dice, ¿eres gay? No, ojalá lo fuera, ojalá lo fuera, amigos. Pero no, por desgracia no me gustan los penes, espero en el futuro que me gusten, pero creo que eso va a ser que no. Me gustaría porque sin ellos no se entiende el movimiento tecno y yo creo que son gente con mucha creatividad. No es que vaya a pinchar tecno hoy aquí, a lo mejor al final, ¿no? Al final una horita puede ser. Como digo aquí, este local se llama Golden Site, y estábamos preparando, pues nada, ponemos una banderita gay. A una pequeña decoración. Y aquí va una bailarina, ¿verdad? Que hemos montado el bicho este. Y ahí se sube a bailar, ¿verdad? Después, está la cabina, ¿vale? Muchos que me preguntáis, unas luces ahí. Y en la cabina, pues lo que tengo preparado es el ordenador, una controladora USB. Hola. Mi amigo con el que organizo este tipo de fiestas. Fashion. Fashion. El MAC, Enfermedal Book. Un ASB. Cascos HD25. A Pioneer, porque también mezclo con vinilo, ¿vale? Solo uno, porque hoy no necesito dos, ya que la gran mayoría del tiempo va a ser música comercial. Este ordenador, pues está solo ahora para la música que hay por aquí, ¿no? Aquí un escenario que también traemos a alguien a bailar y la gente que suba a bailar ahí también, ¿no? Podium. El nombre de la fiesta. El nombre de la fiesta. Tóxico. Y un poco de decoración. Por aquí. Y esta es la entrada del local. Hace un poco de frío, pero... Que un kebab. Y este es el local que se vería. Desde fuera no se ve bien el nombre. Y ahí está la estación de autobuses. Tübingen, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué tal se nos da la fiesta con temática gay y lesbiana. Aunque el próximo mes hago una fiesta española. Voy a decir española, tóxico, española, tóxico. Vamos a ello. Que después de siete años, ¿verdad? Ya va siendo hora de mover el culo y poder hacer alguna fiesta.